¡Adiós a Camilo Sesto! Decenas de amigos y familiares despidieron hoy lunes al cantante español fallecido el fin de semana a los 72 años. Pues era un ser maravilloso, yo lo digo yo y lo dicen todos los que lo hemos conocido. Un hombre humilde que nació, creció y murió por la música que era su mayor pasión y su gran amor. No te puedo decir tanto la letra como la música, como él interpretaba, entonces para mí era, me ponía los dueños de punta. Me lo sigue poniendo y me lo pondrá siempre. Y bueno, me estoy emocionando. Es que fue la música que yo escuché cuando estaba joven. Y vengo más que todo por un pedido de unas amigas desde Colombia que me dijeron que viniera a darle el adiós de parte de ellas. Bueno, he hecho como una obra de fila aquí. Primer vez que lo hago, pero vale la pena, ¿vale? Durante su extensa carrera, Camilo Sesto vendió 70 millones de discos, lo que lo convierten en uno de los cantantes en español de más éxito en la historia. Entre sus canciones más famosas está Quieres ser mi amante, El amor de mi vida o Perdóname. Y en otras informaciones, Michelle Bachelet pidió hoy lunes que se investigue el uso excesivo de la fuerza policial en Rusia. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se refería a la represión de los manifestantes durante las semanas previas a las últimas elecciones. Apoyo las peticiones del Consejo Presidencial de Derechos Humanos para que se abran investigaciones sobre las acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Y urjo a las autoridades que respeten la libertad de expresión, el derecho a la reunión pacífica y a participar en los asuntos públicos. La declaración coincide con el revés sufrido por el partido en el poder el domingo en las elecciones al Parlamento Local de Moscú. Según los primeros informes, perdió un tercio de sus escaños. Las elecciones estuvieron presididas de numerosas manifestaciones en la capital rusa después de que las candidaturas de los principales líderes de la oposición fueran excluidas. Según la alta comisionada, 2.500 personas fueron arrestadas en las protestas de julio y agosto. En las noticias internacionales, les informó Ebe Romero.